El aplauso para recibir a Agustín. Muchísimas gracias. Agustín, vos, ¿qué lugar ocupás en Bandoleros? Bien, en Bandoleros ocupaba el lugar de tecladista y también las voces a veces en los coros. Técnico. ¿Eh? Técnico de grupo. Sí. Técnico y componente. En realidad, sí, de componente porque estaba con el teclado. Exactamente. El tema es, vamos a recordarle a todos, de que el director artístico, ¿no? Ni siquiera fue, era el director, digamos, responsable. Proponía, le proponía a algunos componentes y a algunas personas que no tenían nada que ver con el conjunto, o sea, que no estaban ni siquiera vinculadas al conjunto, de los 10.000 pesos te daba 2 y él se quedaba con 8. Alegando que ese dinero iba a quedar para el conjunto para tener una base para el 2022. De cualquier manera, está mal. Exactamente, Liz. Y a los componentes que ya estaban adentro del conjunto, les proponía al revés, darles 8 y quedarse con 2. ¿Estoy correcto? ¿Es así? Sí, sí, exactamente. Algo así, algo así. Porque precisamente ese fondo, el cual acabas de mencionar, también se nos pidió una plata para crearlo. Viste que, como es esto, era una cooperativa, supuestamente, el cual un término bastante difuso, confuso, con respecto a cómo se fueron dando las cosas. Pero lo que sucedió es que, como grupo, nosotros tomamos la decisión de no apoyar esto, la creación de este fondo, ¿bien? Pero salió en nombre de todos, ¿sabes decir? En entrevistas de radio y todo, como que era una decisión tomada por el grupo, como que el fin era el grupo para este fondo. Como que el grupo estaba de acuerdo en esto. Claro. Pero nosotros no tenemos nada que ver. Y es precisamente eso lo que vine a comentar acá. Y ustedes, que son componentes del conjunto y que tenían todo el derecho de cobrar, ¿se van a quedar sin cobrar? ¿O la ECPU ya acomodó las fichas? Exactamente. Por suerte, nosotros apenas nos enteramos de esto, por los medios, ¿bien? Apenas nos enteramos, creamos una carta en conjunto, ¿bien? Hubieron componentes los cuales no estuvieron de acuerdo con esta carta, pero sí fuimos 10 los que las creamos, para poder enviarla a la ECPU y con la intendencia, viste que salió la carta esta, en la cual precisamente nos dio la derecha, porque también nos mandamos evidencia, ¿bien? Mandamos audios y demás de que no teníamos nada que ver con respecto a todo esto que sucedió. Una pregunta que quiero hacerte, videotécnico de burro, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Bandoleros alguna vez participó en el carnaval? No, no, no. Era la primera vez. Era la primera vez, exactamente. Era la primera vez que iba a presentarse a la prueba de admisión. Claro, exactamente, exactamente. Y había mucho talento, a decir la verdad, y lo hay. Y precisamente por eso, y en nombre de todos mis compañeros, los cuales realmente tienen muchísimo talento y quieren salir después en carnaval, no está bueno que se los juzgue por algo, lo cual no tuvieron nada que ver. Miren, acá el Coco Fracha Cháue nos pone como que el fin a lograr era por el grupo para el próximo año. Para aclarar, porque quedó como que Coco Cháue, no es Coco Cháue. Coco Cháue, Coco Fracha. No, perdón, 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 me confundí. Son medio parecidos, pero... No, pero capaz que hay gente que dice, mira, Coco Cháue está metido en conjunto. No es, no es el Coco Cháue, es igual, Coco Cháue es igual. No, no, no. Ah, pero está malo o vos dijiste Coco Cháue. No, no, lo digo que lo tengan otro. Exactamente. Pero nada, principalmente lo que quería decir era eso, que no se ponga como excusa un fin a lograr porque el fin no justifica a los medios. Bien, si los medios son incorrectos, nosotros no estábamos de acuerdo en todo esto. Bien, en todo de crear un fondo y mucho menos en cosas que desconocíamos, como lo es pedirle plata a otras personas, pedirle la firma, poner el nombre a cambio de lograr una indemnización también propia. Los componentes que van a salir van a salir en Bandolero. Sí. Algunos, digo, capaz que todos, ¿no? ¿Tenían antecedentes en Carnaval? ¿Everencia en Carnaval? Sí, sí, algunos tenían. ¿Tenían experiencia de haber salido? Sí, algunos tenían experiencia de Carnaval, sí. ¿Algún nombre conocido? Conocido, no sé, honestamente, alguno en especial que sea sumamente conocido. Yo no estoy muy vinculada, como te digo, con el Carnaval, lo mío es más bien la música, pero sí, hay personas que ya salieron y Coco, por lo que tengo entendido, también había salido. ¿Cuándo, bueno, revió la situación de Expo? ¿Ustedes van a cobrar? Sí, exactamente. ¿Cuándo se sabe ya, no? Por lo que diga, va a ser algo como que en los primeros días de marzo, sí. ¿Primeros días de marzo? Sí, al parecer, pero pasa que con todo eso... ¿Ese qué antes? No, no, precisamente, que fue una medida muy buena por parte de la Intendencia, están reviviendo todos los casos, por más duda de que suceda esto en otros conjuntos. Que haya pasado. Exactamente, y que personas que no tienen nada que ver, como es el caso nuestro, también paguen por cosas que no tienen. ¿Y quiénes son los que van a cobrar de bandoleros? Bien, son todas las personas que están en la carta, son 10 personas, por lo que tengo entendido, nosotros hablamos en representación de los que estábamos a favor de esto, hay otras personas, lo cual, tipo, creen que no está bueno darle tanto palo a la persona, lo cual, primero que nada, dejo en claro que Coco, para mí, era una gran persona, de gran talento, y a mí me ayudó un montón, bien, pero, con respecto a esto, se equivocó, y hay que hacérselo saber. Ahora, miro que no me cierre, y capaz que alguien por ahí tampoco. La persona que propone esto, y le propone a los componentes, ¿no es el director del conjunto? No, en realidad sí, es el director del conjunto, pero claro, el tema que nosotros firmamos... ¿El dueño del conjunto? No, el dueño no, el dueño no es, exactamente. Sí, sí, el dueño es otra persona, la cual también terminó siendo sancionada, y el otro día en la radio salió a pedirle disculpas, porque él no tenía nada que ver, que había sido una persona... Una persona a la cual no tenía nada que ver. Fue sancionado por el director responsable. Pero si el director responsable, el que firman da expo, por el grupo, no tiene nada que ver, ¿por qué se lo sanciona al grupo? Que se lo sanciona, ¿no? Claro, al principio se nos sancionó, no se puede utilizar el nombre y demás. Ahí va, se sanciona, se suspende, el grupo no puede presenciarse. No se iba a cobrar tampoco, que es el motivo por el cual los chicos hicieron la carta, ¿no? Para poder cobrar el... O sea, principalmente nuestra motivación no es el dinero, sino como te digo, desligar de una responsabilidad la cual no nos compete. Totalmente. Porque no desconocíamos totalmente. A ver, es una idea. Sí, sí, sí. Porque Ricardo Moreira es el director responsable, ¿no? Sí, exactamente, Ricardo Moreira. Digo, quizás con el tiempo se pueda reunir y que no sea castigado el grupo. Claro. Para mí estaría bueno, porque era un lindo grupo el cual está. Quizás ahora, después de todo esto, evidentemente ya no se quiere formar de nuevo, obviamente. No, claro, no con las mismas personas. No, no con las mismas personas, claro. Yo tengo una pregunta desde la total ignorancia del caso. ¿Quién firma la carta de los componentes? ¿No es el director responsable? ¿Quién firma la carta de los componentes ante Daegpu y Zucau e Intendencia? Fuimos solo, nosotros, 10 componentes. No, no, no. Esa es la carta que tú enviaste para... Sí, exactamente. Yo estoy preguntando. A la hora de cobrar el que firma los componentes del grupo ante Daegpu, Zucau e Intendencia, ¿es el director responsable? Honestamente, yo lo desconozco. Debe ser, yo opino que debe ser el director responsable. ¿Y él no estaba al tanto de la situación que estaba sucediendo con Frachia? ¿Me explico lo que pregunto? Bien, sí, no, no. Para ver cómo se llama la policía. Si está ligado o está desligado. Por eso voy a decir que lo suspende. No deja de ser el director responsable que es el que tiene la firma final del conjunto. Bien, sí, pero el director responsable, como te digo, no era parte del conjunto y para mí en lo personal no tenía nada que ver. Ahora, yo hablo por nosotros que es por quien sé. No sé si tenía algo que ver o no. Ya es tema de él. Por lo que dijo Frachia, no tiene nada que ver. Que es una persona a la cual no tenía idea de todo esto y está. Y el dinero pregunta, ¿a quién se lo iban a dar entonces? A Frachia. Porque según lo que dijo Katia, directiva de Daegpu aquí, una de las buenas medidas que se tomaron es que cada componente va a cobrar. O sea, no es que cobre el director y después reparte. Cosa que también hace que sea la cosa más limpia. Entonces, ¿qué era lo que les proponían a ustedes? Cobrar el dinero y una parte darse a quién? A Frachia. No, mismo hay un audio donde Frachia dice, después me lo alcanzás o te acompaño a cobrar. Claro, sí, obvio para el grupo. Sí, obvio para el grupo. Es verdad, Luis. Claro. Sí, bravo. Aparte el grupo se llama Bandolero y... No ligamos por eso, ¿viste? Pero bueno, está. El nombre le jugó una mala pasada. Sí, no. A ver, corregime si me equivoco. Era, con los componentes, era 8.000 para el componente y 2.000 para el conjunto. Y con los que no eran componentes, pero decían... Era al revés, era 2.000. Era al revés. Era así, ¿no? De componía. Era así. Sí, sí, por lo que escucharon los audios era así, exactamente. Y a nosotros se nos pidió esa plata, la cual, como te digo, estábamos totalmente de acuerdo. Imagínate, acá el año que viene, ¿qué vamos a hacer? Ahora, pero la idea de... Porque hay gente que capaz que no tiene por qué saber. ¿Ustedes eran cooperativas? Claro, exactamente. Cuando hablaban de plata. Sí, obvio. Ya después a la hora de tomar decisiones ya viste que no teníamos nada que ver. Pero ustedes, por ejemplo, si pasaban la prueba de admisión y salían tercero, segundo, primero... Sí, era equitativo para todos. Era el mismo porcentaje para cada uno. Exactamente, que eso es lo que se habló de un principio y eso era así. Pero claro, como es cooperativa, también tendrían que hacer todas las decisiones en cooperativa. No puede ser que pasen cosas en las cuales uno sepa y otros no. Si precisamente es cooperativa, tomamos decisiones en conjunto. Y más si en realidad el objetivo del director artístico era justamente generar un fondo para el conjunto. Exactamente. Eso es lo que tiene que ser bien cooperativo. Exactamente, que estuvimos en contra de ese fondo. Porque nosotros se lo dijimos. Yo le mandé un audio en el cual no estaba para nada de acuerdo. ¿Quién hace la primera denuncia? La primera denuncia con respecto a qué? Al arreglo. Sí. Mirá, este loco me quiere sacar ocho palos de los dos o me quiere sacar dos de los diez que tengo que cobrar. Bien, eso fue el audio ese que circuló, fue la primera persona. O sea, viralizaron ese audio. Lo viralizó ese audio, exactamente lo pusieron a la radio y demás. Y bueno, enseguida nos enteramos de esto. Yo lo primero que hice, a ver, lo que hice Juan de Pedro, hice más de Juan que de Pedro. Yo lo primero que hago es tratar de hablar con la persona para ver qué me dice. Me comentó que se mandó una macana, que esto no era y demás. Entiendo, errores podemos tener todos. Me pareció sincero. Me mintieron otras cosas, las cuales me las reservo. Y por eso alejo todo vínculo con esa persona. Pero ya te digo, después nosotros fue que mandamos esta carta y todo. Bien, ahora, yo en realidad como cooperativa, lo que a él creo que lo sepulta es el audio de vos te quedás con dos y yo me quedo con ocho. Claro. Porque después, al ser cooperativa, no era mala idea de proponerle a los componentes dejar un mínimo porcentaje. Un mínimo. Para, ahí está, más que era el primer año. Está muy bueno. Creo que lo otro fue lo complicado. O por lo menos proponerlo y que se debata dentro de la cooperativa. Sin duda, porque hay una realidad, y vos la sabés mejor que nadie, como carnavalero de antaño que sos, que vos nunca sabés el año siguiente en qué conjunto vas a salir. A menos que, bueno, tengas un contrato, un superarreglo, vos sos figura, de repente no manejás los mismos números, pero nunca sabés el año que viene en dónde vas a salir. Sobre todo un grupo nuevo. Por lo general, no. Entonces, ¿vas a dejar ahí parte del dinero que te corresponde como componente cuando capaz que de alguien que viene a salirse en otro? No, 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 no. Exactamente. Bueno, quiero decirles a todos los conjuntos que para el 22 hay todo un conjunto que... Muchísimo talento que está por ahí, ¿no? Exactamente. Músicos, actores, cantantes, ¿no? De todo, tenés de todo, te lo aseguro. ¿Dónde ensayaban? Ensayaban en el club Cuarlitos Prado, ahí en el Prado. Cuarlitos Prado, sí, cómo no, histórico. Sí, totalmente. El Carnaval. Teníamos el honor de, precisamente, ensayar ahí. Tremendo. Sí, sí. Ensayaban los Gavis. ¿Viste? Ensayaban un tiempo ahí los Gavis, si mal no recuerdo. Ah, me va a llamar Fernando Serra para relajarme todo. Pero bueno, es por eso. Pero creo que era ensayar ahí. Y otros conjuntos también ensayaron. Bueno, feliz Carnaval. Bueno, lo mismo digo. Espero que el 22 se armen mejor. Sí, obvio que sí, obvio que sí, así va a ser. Que a vos, que te gusta, puedas salir en algún grupo. Muchísimas gracias. Así que, bueno, órdenes. Y ya te digo, muchísimas gracias por la oportunidad, porque está bueno a veces poder ver ampliamente cómo una noticia y algo que se genera, ir a fondo realmente y ver las dos partes. Porque dentro de... Es como el Shin y el Young, ¿viste? Todo en la vida. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos. El aplauso grande. Les pedimos a Agustín.